La espuma La vida en tu avalancha te arrastrará Pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada la abraza larga desesperación Y para celebra quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga una serena tu corazón Quisiera ser la gloria que al amanecer A tu ventana llega para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Llena de amor Llena de amor Y te cae de amor Y que tan solo tenga una estrella Y que tan solo tenga un buen mismo Mi amor Y que tan solo tenga una serena tu vida Vida llena de amor. Vida llena de amor.